Y yo me encuentro como siempre llena de mucha energía positiva para todos ustedes mi gente. Chicas, ¿y a ustedes qué les atrae de la personalidad de los hombres? Vamos en busca de distintas opiniones, síganme. ¿Qué es lo que más le atrae de la personalidad de un hombre? Que sea alto. Su estilo. Eso. Su forma de ser. Delgado. Que sea sincero. Sí. Un poquito claro. Que sea carismático, que me haga reír, que es una buena persona. ¿Qué le atrae de la personalidad de un hombre? ¿Qué es lo que más le llama la atención? La sinceridad. Que sea respetuoso, amable y que sea sincero. Un hombre que sea bien plantado, que se vea bien, no solamente por fuera, sino por dentro y que sea bien amable. La mirada. La honestidad. Una mirada cautivadora. Es que la mirada es el reflejo del alma. Caramba, mi gente, tengo una lista larga por hacer para encontrar la personalidad perfecta para mi futuro novio. Anayvi Rodríguez le dice a ustedes, chao, chao.